Mujeres en busca de balance. Es el programa que se abre el miércoles 18 de enero en el Activity Center de Victorville, que está en el 15075 Hesperia Road. Es un programa totalmente gratuito que nos los han traído para nosotros las mujeres para darnos herramientas. Van a ser tres fragmentos principales. El primer fragmento, el primer módulo, es cómo sentirnos bien con nosotras mismas, cómo entender que necesitamos encontrar un balance, no solamente ser mamás, no solamente ser esposas, no solamente dedicarnos al ejercicio o a nuestro trabajo, sino poder encontrar un balance en nuestra vida. La segunda parte es cómo respetar tus emociones. Si te sientes triste, sentirte triste está bien saber por qué, por supuesto, no quedarte demasiado tiempo en ese momento de tristeza. Y que empecemos a entender eso y cómo nosotros mismos podernos sacar de esos momentos donde no nos sentimos bien. El tercer fragmento, parte de ese fragmento también es cómo encontrar el propósito para nuestra vida. Esa pasión que tiene que movernos y nos levanta todos los días con emoción a hacer lo que nos gusta. El segundo fragmento ya pasamos a herramientas. Ok, ¿cómo te vas a organizar con tu tiempo? ¿Cómo puedes involucrar a tu familia para que puedan trabajar en unión? ¿Cómo hacer tu calendario? ¿Cómo hacer tu budget? O sea, ¿cómo el desglose económico? Para el siguiente nivel, a lo más grande tal vez, que ya no solamente se trata de influenciarte a ti misma, sino poder salir y apoyar a otras personas. Y eso tal vez significa un pequeño negocio, un sueño que tenemos. Ya tenemos ese sueño. Si ya tenemos la meta, entonces, ¿cómo encontrar esos recursos que nos hacen falta para hacerlo realidad? En este programa de 12 semanas, lo que vamos a hacer es llenarnos nosotras mismas de todas las herramientas que necesitamos para poder llegar y compartirlo en nuestro hogar principalmente y después influenciar y afectar a más personas, a más mujeres. Somos muchas mujeres que estamos cargadas de muchos talentos y que nuestra responsabilidad es ir y compartirlos. Por algo se nos fueron dadas. Otra vez es un programa totalmente gratuito y que tenemos que aprovecharlo para que nos sigan trayendo este tipo de programas que nos ayudan a crecer a nosotros mismos como personas. Y por consiguiente, a nuestra familia y a toda la comunidad. Nos vemos pronto.